Música Voy, siguiendo las gotas de un hombre ranchero De un hombre que quiero, del hombre que es mi amor Voy, llegada la sombra que da su sombrero Él es el veneno, que calma mi sueño A tu amor yo nunca renunciaré, de mí lo que quiero le daré Su amante, su amada, su todo, su nada, que él seré A tu amor yo nunca renunciaré, de mí lo que quiero le daré Su reina, su esclava, su todo, su nada, que él seré Voy, siguiendo las gotas de un hombre ranchero De un hombre que quiero, del hombre que es mi amor Voy, de su alma tierna, de sus manos fuertes Bendigo la suerte, que el cielo me dio A tu amor yo nunca renunciaré, de mí lo que quiero le daré Su amante, su amante o su amada, su todo, su nada, que él seré A tu amor yo nunca renunciaré, de mí lo que quiero le daré A tu amor yo nunca renunciaré, de mí lo que quiero le daré Su amante, su amor yo nunca renunciaré, de mí lo que quiero le daré Su amante o su amada, su todo o su nada, que él seré Díaz, de mí lo que quiero le daré 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 Gracias por ver el video